Hello my lovelies, welcome back to my youtube channel MyLilyLand and I'm Lile and today it's a very good video porque voy a estar hablando en mi idioma materna en español. La razón por la que estoy haciendo este vídeo especialmente en español es porque quiero dar recomendaciones o explicar qué es lo que me hubiese gustado escuchar o haber sabido durante mi etapa universitaria o pre-universitaria o post-universitaria y lo hago en español porque claramente yo me graduado he estudiado toda mi vida en españa en madrid he nacido allí y tal y creo que sería un o sea es lo mejor hablarlo en español porque no es lo mismo si te gradúas aquí en reino unido o si te gradúas en eeuu o en otra parte y por eso es en español y este vídeo está dedicado para todos aquellos amigos míos españoles que estáis sufriendo la universidad porque estamos en septiembre y sabéis qué pasa los septiembres todos volvemos al colegio esto me recuerda al anuncio la vuelta al colegio sobre todo ahora en época de pandemia que realmente no sé perfectamente qué es lo que ha pasado sé que me han dicho que ha habido selectividad evau pao en mi época era pao y lo han cambiado por evau estoy muy mayor wake me up with september ends ahora no es mi septiembre ni nada wake me up when twenty twenty ends por favor y si me gradué hace tiempo bastante tiempo repito estoy muy mayor por eso todo lo que he aprendido durante estos años durante todo este tiempo durante cinco años de mi vida es que si lo piensas es un lustro es media década es media vida casi y vean aún y va a ser divertido eso decían si venga si escoges algo que te gusta va a ser muy fácil eso decían y eso es porque decidí hacer un grado no un grado solo dos grados doble grado en economía y políticas en la universidad rey juan carlos y lo peor es después de cinco años bueno estoy aquí pero no me arrepiento de haber hecho mi carrera y por eso ha llegado un momento de reflexión en el que pensé jolín que hubiese pasado si hubiese sabido esto si hubiese hecho esto que si me hubiese cambiado de universidad o si no hubiese estudiado nada y por ello quiere empezar pues la etapa pre universitaria cuando dijeron si tienes que terminar bachillerato tienes que sacar buenas notas tienes que sacar buena nota en la pago para que puedas entrar en tal carrera y ser el mejor lo que me hubiese gustado haber escuchado tus notas no te definen las notas nos define cómo eres o cómo te va a ir en la vida hay gente que que ha dejado los estudios y ahora yo que sé es millonaria hay gente que ha estudiado toda su vida y no encuentra trabajo de lo suyo tus notas no te definen no todo tiene que ser la eso bachillerato y después ir a la universidad directamente hay otros caminos y creo que lo que me hubiese gustado haber hecho o haber escuchado alguna recomendación es haber hecho secundaria bachillerato y hacer un grado superior compañeros mis amigos uno de mis mejores amigos a la zeta ha hecho el grado superior primero y después la universidad máster y tan felices tienen lo que es la experiencia tanto en práctica ya tienes las habilidades que necesitas y sabes qué es lo que quieres hacer en la universidad si quieres seguir estudiando a no sé qué quieras trabajar claro directamente otra de las cosas que me hubiese gustado haber escuchado es tomarte un año sabático antes de empezar la universidad pues para disfrutar porque sabes vas a sufrir me hubiese gustado haber hecho un año sabático una temporada sabática pues para disfrutar o para descubrir qué es lo que quería en ese momento o no tener todo el estrés de haber llevado desde el bachillerato hasta la universidad mi otro consejo es durante la fase universitaria la mejor si no te estresas tan fácilmente como yo claro pues mi primer consejo es júntate con los mejores esto es por vosotros amigos míos las amistades que haces en la universidad duran para siempre es más todavía mantengo contacto con mis amigas mis amigos de la universidad es que si tienes la suerte de hacer trabajos grupales con tus amigos es lo mejor porque tú ya sabes cómo trabaja cada uno y sabes que tal persona se encarga de hacer esto tal persona se acerca y se encarga de hacer esto tal persona se encarga de hacer esto yo era muy algo old school para apuntar mis apuntes y me hubiese gustado haber hecho haber cambiado utilizar pues más el ordenador o la tablet pero es que era imposible porque el ordenador que tengo es del año 2011 del 2011 y es que eso pesa un huevo pero un huevo si eres como yo que utilizaba el transporte público pero es que para llevar ese mazacote el ordenador del 2011 en mi espalda es que era a muerte también quería escribir a mano porque en mi carrera se hace demasiadas gráficas tienes que hacer los dibujos a mano y eso me molestaba tener que estar escribiendo con el ordenador y no poder dibujar mis gráficas pues me hubiese gustado haber invertido en una tableta en una tablet un ipad lo que sea para poder escribir y tal y con el dedo pues hacer mis dibujos y tal creo que es lo mejor no gastas papel no gastas bolis utiliza puedes guardar tus documentos pues en tu disco duro en la nube o en tu ordenador mismo usb otro consejo que me hubiese gustado haber seguido es trabajar mientras estudiaba esto es complicado porque porque lo primero tenía horarios super raros tenía actividades diferentes que si escuela de idiomas y que si tenías que hacer trabajos en grupo que si tenías que quedarte en la universidad estudiando tal era un poco difícil un poquito difícil sacar tiempo para trabajar al menos los fines de semana 20 horas o lo que sea porque creo que cuando empiezas a trabajar tiene maduras y es algo que me faltaba no sé ves las cosas de diferente manera o empiezas a aprender más rápido que es lo que me pasó cuando empecé a trabajar otra cosa que me hubiese gustado haber hecho y mira que sí que lo dije en su momento porque había un gimnasio en mi universidad de mi facultad y el año que quería apuntarme no había gimnasio no me acuerdo que habían hecho creo que habían extendido la biblioteca porque el gimnasio no había es muy raro porque el gimnasio estaba debajo de la biblioteca que me hubiese gustado haber hecho más ejercicio o no a lo mejor no ejercicio a lo venga hay que perder peso o hay que estar cortes y tal me hubiese gustado pues sacar más tiempo para cuidarme estas cosas que te cambia la energía no y que me hubiese gustado haber leído más libros de autoayuda pero creo que eso depende de cada persona porque el primer que no sabía al principio que el primer libro de autoayuda que me había leído en la universidad si no me equivoco fue la magia del orden de maricondo si no me equivoco bueno lo voy a linkear abajo me lo leí y cuando estaba en la universidad y yo creo que es que no había pillado del todo la esencia del libro y creo que es que necesitas un nivel de madurez para llegar a entender las cosas me hubiese gustado leer más libros así si hubiese sido más madura en ese momento el erasmus sí que me hubiese gustado haber hecho el erasmus no no lo niego pero creo que si lo hubiese hecho me hubiese salido mal primero no estaba lista y segundo me daba miedo a lo mejor tercero y tercero esto es muy importante el tema económico tampoco es si me hubiesen dado el dinero antes para irme de erasmus vale lo hubiese hecho pero es que te lo dan al final no sé no no veo la lógica pero creo que es una de las cosas que mejor he hecho no he tomado el erasmus porque mi idea en ese momento es ahorrar todo el dinero que tengo para poder hacer un máster es que todavía no lo he hecho el tema del máster yo sabía que lo más probable es no hacer el máster en españa porque uno porque no he podido hacer no he querido hacer el erasmus y segundo porque yo quería descubrir un mundo fuera de españa aunque ahora mismo le he hecho de menos con todo mi alma sobre el tema del máster yo creo y esto sí que es un consejo que doy ahora mismo ahora mismo en el presente a todo el mundo no hagas el máster solo para seguir el camino de estudiar o estudiar después de trabajar hace el máster si tú quieres si tienes que especializarte porque sí porque por ejemplo los que estudian derechos son juristas no son abogados si tienes que hacer el máster para abogacía hazlo claro pero si por ejemplo si vienes de una carrera tan general que no sabes que especializarte por ejemplo los de ade algunos quieren hacer recursos humanos otros quieren hacer más en plan marketing otros no sé qué yo creo que tienes que coger experiencia primero para saber exactamente qué es lo que quieres que es que si tomas el camino del máster ya te estás especializando y va a ser un pelín difícil cambiarte de industria o de sector o lo que sea o de trabajo yo creo que tienes que buscar un trabajo donde puedas aprender ciertas habilidades si quieres especializarte claro ve hacer el máster eres libre para escoger pero si todavía no sabes específicamente qué es lo que quieres hacer no vayas con la corriente explora no tienes por qué saber qué es lo que quieres ahora explora mira qué quieres yo al principio pensaba que quería hacer tal cosa y me he dado cuenta que no no quiero hacer ese trabajo toda mi vida algo que sí que me hubiese gustado haber hecho haber escuchado bueno a lo mejor si lo escuché y dije que no no terminar la carrera a tiempo porque en pleno siglo 21 en el año 2020 todavía existe la esclavitud la esclavitud moderna como diría yo es contratar becarios lo que me hubiese gustado haber hecho es haber cogido cualquier oportunidad para hacer distintas prácticas aunque no te pagasen pero sí que aprendías trabajas para que no te paguen o trabajas para que te paguen poco después de la graduación cuando todo el mundo está lleno de esperanza de fe en sí mismo de sí he terminado la carrera me merezco un trabajo me merezco trabajar en tal empresa me merezco este sueldo pues lo siento no va a ser así porque buscar trabajo de lo tuyo va a ser difícil de acostúmbrate a los rechazos acostúmbrate a que tengas que empezar desde cero desde abajo del todo tienes que recordar que tu trabajo no te define es algo que yo creo que no debería ser así porque te preguntan qué es lo que hace es que en qué trabajas y ya automáticamente es que tú eres pues contable tú eres tal sé que es la mejor manera de conocer a la gente y tal pero tu trabajo no te define tienes que disfrutar del camino no pensar solo en el destino busca algo que digas con él soy feliz puede ser que tú tus planes al principio eran de otra manera de la manera que vives ahora no pienses en ese cambio sino yo creo que al principio te gusta una cosa que es algo que me pasó te gusta una cosa y te das cuenta que no quieres hacerlo y si no ha pasado es porque no tenía que haber pasado pero también depende de ti si quieres dejarte llevar o ir en contra de todas esas reglas ya depende de ti y sé que de cualquier manera lo estás haciendo genial así que no te desanimes y mucha suerte y aquí acaba mi vídeo de hoy espero que te haya gustado mucho me ha encantado hacer este vídeo especialmente en español porque yo creo que cuando hablas en un idioma hablas de otra manera es totalmente diferente y te desenvuelve mejor y pues eso espero que te haya gustado el vídeo que te haya gustado todo lo que haya dicho si no te ha gustado o te ha gustado cualquier cosa por favor comentadmelo abajo si te ha gustado este vídeo por favor compartidlo con cualquier persona que necesite este tipo de vídeo y espero veros en el siguiente vídeo os quiero mucho un abrazo y lo estás haciendo genial espero veros pronto adiós